¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Tadokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de cómo va a ser la celebración de Tapión, ¿vale? Ya sabéis que esta noche tenemos un mantenimiento, el cual no nos va a permitir ver la celebración como tal Nos tendremos que esperar a que acabe este mantenimiento, el cual por favor, juego, que no se alargue Que no sea un mantenimiento legendario, que simplemente sea un mantenimiento normal y corriente Pero es una celebración bastante predecible, porque es una celebración de una semana y media ¿Por qué? Porque dentro de una semana y media, chavales, dentro de una semana y media, comienza la cuenta atrás del aniversario, ¿vale? Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta, esta celebración va a ser una celebración, pues bueno, para rellenar el hueco que hay, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto, ¿vale? Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis dejar un pedazo de like por aquí Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, lo dicho gente, ¿vale? El mantenimiento comienza hoy a las 2 de la mañana, ¿vale? 2 de la mañana ahí bastante, bastante ricolino Comienza a las 2 de la mañana, que serían las 16.00 y dura un total de 7 horas, ¿vale? Vamos a estar en mantenimiento hasta las 9 de la mañana Solamente los madrugadores serán los que vean esto a primera hora, ¿no? De primera mano El mantenimiento, pues es un cambio de versión, es una actualización Que seguramente nos vayan a poner alguna cosita ya relacionada con el aniversario Como pueden ser el tema de las peliculillas, etcétera, etcétera, etcétera Pero lo más importante es eso, ¿no? De que es un cambio de versión Y que a lo mejor, pues se puede llegar a complicar este mantenimiento Igualmente, como se acaba a las 9 de la mañana A muchos de nosotros nos van a pillar durmiendo Así que si nos pilla durmiendo y se retrasa un poco Pues mira, piedra gratis que nos vamos a llevar Y eso siempre va a estar on point Pero una de las cosas que ya sabemos, gracias al Twitter oficial Es que Tapión es el papu que se viene, ¿vale? Tapión y luego esto de por aquí, ¿vale? Que nos han puesto, que nos meten el bonus El bonus drop, etcétera, 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 etcétera ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hablar aquí, chavales Es ni más ni menos que de la celebración de Tapión Una celebración que debería de durar Ni más ni menos que desde el día 21 Hasta el día 30 Se puede estirar un poco más, ¿vale? Se puede estirar un poco más Pero el día 30, chavales El día 30 Comienza la cuenta atrás Comienza la cuenta atrás Es que ya, que no queda nada Tengo una gana, tengo una gana, chavales De aniversario Es que vosotros no Ahora mismo no lo imagináis Pero tengo una gana de aniversario Tengo una gana de ver este contador a cero No lo creéis vosotros Entonces, chavales El tema de esta celebración ¿Vale? Es que en la versión japonesa Fue la celebración de Videl ¿Vale? Fue la celebración de Videl Por lo tanto, vamos a sacar un par de cositas Así en claro De qué es lo que puede llegar a venir Con esta celebración Aunque vuelvo a insistir Es una celebración bastante, bastante De rellenito ¿Vale? Entonces Eh... Volvió todo esto Claro, creo que esto fue simplemente Porque era abril ¿Vale? Pero tuvimos El Eza de Tapión ¿Vale? Algo que seguramente lo vayamos a tener Este Category Summon A ver Eh... ¿Cuál es este? Eh... Connected Hope ¿Vale? Connected Hope es el... Eh... Lo que le va a hacer más daño Al Eza de Tapión Y obviamente Pues eh... Tenemos por aquí Este Legendary Summon Como veis también tenemos torneo ¿Vale? Pero este torneo, chavales Es un poquito Trambólico ¿Vale? Este torneo es un poquito Trambólico Porque en la parte... Bueno, en la cuenta atrás del aniversario También podríamos llegar a tener un torneito Como el año pasado ¿Vale? Literalmente la parte... La cuenta atrás del aniversario Va a ser un montón de cositas Eh... Etcétera, etcétera, etcétera Y el... Eh... Y el torneo ¿Vale? El torneo va a formar parte O bien de la celebración de Tapión La cual no creo ¿Vale? No creo Porque entonces la celebración de Tapión Debería de durar por lo menos hasta el día 4 ¿Vale? Eh... Pero sí que me imagino que será parte de la cuenta atrás ¿Vale? Eh... Bueno, podría ser este fin del torneo, ¿eh? Entonces, chavales Lo que yo creo que va a venir Con esta celebración de Tapión Aparte del Legendary Summon Y esto y esto por aquí Y ojito con el Pet and Battle ¿Vale? Es, eh... Pues bueno, todo esto que me he estado abriendo ahora ¿No? El banner Banner de mierda ¿Vale? ¿Vale? Asqueroso Se rescatan aquí, chavales Dos personajes Esta Y esta Todos los demás personajes Vuelen un poquito mal ¿Vale? Eh... Tenemos aquí a... Bueno, este no está nada mal ¿Vale? Este hay que decir que no está nada mal Con su Eza está muy, muy, muy bien Y este diría que es Trunks y Mai Así que tampoco está mal el personaje Pero bueno No interesa, ¿vale? Apartaros del mal Gente Apartaros del mal Aquí nadie quiere tirar nada ¿Vale? También el R Llega con su Jijijijajajujujujujem Eh... Nos ponen esto Esto de aquí ¿Vale? No nos ponen ninguna stage nueva ¿Ok? Para que os hagáis una Una idea Eh... El Trunks este El Trunks este Ya tenía Dokkan ¿Vale? Ya tenía Dokkan Awakened antes Eh... Y... ¿Le han puesto otro Dokkan Awakened? Ah, mira, verdad Que ahora vamos a tenerlo así Vale, 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 vale Pues mira, este personaje va a tener Dokkan Awakened Raises de ataque hasta el infinito Raises de ataque con el Juni Super Attack ¿Vale? Que siempre Simplemente Le dedicamos un tapión Y el personaje no se queda nada mal ¿Vale? Ataque y defensa más 70% Una adicional de ataque y defensa Y defensa más 50% Cuando tira Super Ataque Medio chance Eh... De tirar un crítico ¿Vale? Que está muy bien Y una adicional de ataque y defensa Y defensa más 7% Por cada Movie Heroes Aliado en el equipo Todos los aliados Defensa más 30% Y el enemigo atacado Ataque menos 20% Durante dos turnos Si hay un personaje Que se llame tapión en el equipo Bueno, 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 bueno No está nada mal, eh Me lo hago Rainbow, eh, chavales Me lo hago Rainbow Está bien Está muy bien este personaje Está muy bien el personaje Para ser Free to Play Entonces, le meteré el primer El segundo Dokkan Awakened ¿Vale? Eh... 20 medallas de tapión Y 20 medallas de Trunks Se van a farmear bastante fáciles ¿Vale? Las sacamos de aquí Y de aquí ¿Vale? Eh... La Stage fácil Te dropea medallas Pero la otra no Curioso que funciona así Pero bueno Teniendo este... Este bonus extra Yo creo que sacarnos 20 medallitas Va a ser muy, 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 muy fácil ¿Vale? Eh... Yo personalmente ¿Vale? Para hacer así un pequeño recap Creo que ese Trunks Creo ¿Vale? Eh... Mira Me farmeé Bien farmeado, eh Los cuatro caminos abiertos A que no voy a tener que hacer Absolutamente nada Bien Decimos del pasado Te quiero, tío Gracias por hacer estas cosas Gracias por hacer estas cosas ¿Vale? Gracias por farmearte Estas cositas Eh... Un poco... Toca cojones La verdad Porque es un farmeo No muy agradable Pero bueno Eh... Tendremos al personaje Está ready Veremos qué es lo que pasa ¿Vale? Personalmente Creo que vamos a tener Una semanita más De Pet and Battle ¿Vale? Una semanita de Pet and Battle Donde nos van a poner otra vez La colección número uno ¿Vale? Nos van a poner la serie número uno Donde vamos a estar consiguiendo Pues estos personajes Jajajajujú ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Las vamos a... Las vamos a conseguir ¿Vale? Eh... Los que no acabasteis El Pet and Battle No pasa nada Porque aquí lo vais a poder Acabar vuestra colección Eh... Van a ser pues otra vez Como siempre Las primeras treinta y... Cuarenta cartas Cuarenta y una Perdón Y luego pues la... La parte número dos ¿Vale? El Pet and Battle La segunda season de Pet and Battle Me imagino que llegará Para la celebración de Videl Me imagino ¿Vale? Ya que tendremos una semanita De Pet and Battle De colección uno y dos Y luego ya para la siguiente Vez que vuelva Que me imagino que será Un mes después Después de los millones De descargas Tendríamos otra vez Un Pet and Battle De solo la season dos ¿Vale? Pero sin más Darle cañita a todo esto Eh... Esto estará bastante Bastante bien Insisto Estamos hablando De lo que yo creo Que va a venir ¿Vale? De lo que me parece Lo más lógico Que vaya a venir El Ezna de Tapión ¿Vale? Un Ezna de Tapión Bastante curioso Me imagino que esto llegará Para el viernes día veinticinco ¿Vale? Viernes día veinticinco Me imagino que será Cuando llegue Cuando llegue todo esto Eh... Tenemos que ir Con... Con... Eh... No sé ni hablar Con Connected Hopes ¿Vale? Vamos a tener que ir Con personajes AGL Tech EI ¿Vale? Eh... A ver AGL Vale Esto ya está Los Tech obviamente Van a ser los importantes Así que Va a ser Este... Este también va a estar ahí Dominando ¿Vale? Bueno, tampoco es que haya Muchos personajes Pero bueno Va a ser lo suficiente Para meter ahí Un poquito de caña Si podemos meter algún Piccolo Estaría muy guay Porque así podemos meter al Nail Y podemos meter un castañazo Importante Y luego pues Los In Bueno, el Gotenks Está bastante, bastante bien Así que Sin más Luego Legendary Sumo Que ya lo hemos comentado Y luego vuelvo a insistir Chavales ¿Vale? Esto es algo importante La celebración de Tapión ¿Vale? Me voy a quitar Para que lo veáis bien claro La celebración de Tapión Gente Va a durar Hasta El día 30 ¿Vale? Ya está Va a durar Hasta el día 30 ¿Ok? Va a durar hasta el día 30 ¿Por qué? Porque el día 30 Bueno, mínimo va a durar Hasta el día 30 A lo mejor dura hasta el día 23 Y se stackean Pero duro que pase eso Pero El día 30 Chavales Comienza la cuenta atrás 7 días 6 días 5 días 4 3 2 1 Y aquí El día 7 Comenzará El aniversario Que ganitas chavales De verdad Me estoy engorilando De una manera Espectacular Espero que si os haya gustado el vídeo Ya tampoco hay mucho más que comentar Si es así ya sabéis Dejad un pedazo de like De flama Espero que estéis con las mismas ganas Que yo Porque de verdad Quedan 17 días Para el aniversario Pero es que Si Si lo decimos en días Son muchos Pero si lo miramos En el calendario No es Absolutamente Nada Chavales No es Nada De nada De nada De nada De nada Así que Vamos a darle caña a todo esto Chavales Vamos a quitarnos todo Esto lo antes posible Y sin más Nos vemos chavales En los siguientes vídeos Espero que os haya gustado Dejad un leto de flama Suscribiros si no lo estáis Y hasta luego ¡Ai! ¡Ai!